El pelo calificiado con un poquito de... ¿Policía? ¿Policía? ¡Ey, ya, ya! Cálmala, cálmala. ¡Ey, bro! ¡No, no! ¡Ey, a Chile cálmate! ¡A Chile! Me siento como un camión público, güey. ¡Ay, no, no, no! ¡Los cops! ¡Los cops! Espérate, espérate, güey. Viene un cop. ¡Qué peligroso! Lo grabaste. ¡Date, vayó! ¡Date, vayó! ¿Viene el cop? ¿Policía? ¿Policía? ¡Ey, chocale, chocale, chocale! Sí, dale. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Santillo! ¡Es perfecto, güey! Pues con que no se rompan, no nos mandan. Ahí viene el guardia, ahí viene el guardia, güey. ¿Qué dice? ¿Qué dice la sensación? Artistic shopping cart. No es inglés. No es inglés. No di eso que no sabías inglés. Sí, súbete. Y el otro mejor, ahí sí está más sencillo. ¡Hala! ¿Y este? Prácticamente este es este. Estamos tuneados. Güey, este está mejor, ¿no? La poli. Eh, güey, pero si quería comprar una coca, güey. Si entramos así, nos van a violar. ¡Hala, mijito! Ya está la de Mario. ¡Hala, mijito! ¡Hala, mijito! ¡Hala, mijito! ¡Hala, mijito! Nos están siguiendo, nos están siguiendo. No sé, no tengo ni idea. Lo llevamos allá afuera y me sentía como que un poco cansado. ¿Está bien, jefe? Sí, sí es. ¿Sí es? Ahí está. ¿A poco no era? Dale, gracias, jefe. Gracias. Aguas, 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 aguas. Tengo el carrito legendario. ¿No se quiere subir conmigo aquí? ¿No? ¿No se le antoja un ride? Si dice un no, es un... Sí, a veces. ¡Hala, New York, güey! ¿Vamos a entrar por ahí o qué? No, mejor no, dale para adelante. ¿Qué opinan de la decoración? ¿Se ve chida, verdad? Ah, eh... Con personas. Estamos de National Geographic. Ocupa un ride. Un ride. ¿No? No, no, no. ¿Por qué? Sí, que usted te suba aquí conmigo. Ah, no, porque de aquí me apoyo. Ah, no, pues no, no. Ya está, gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿No quiere un ride? No grabes. ¿No quiere dar una vueltita en mi nave? ¿No? No. Bueno, pues vámonos. ¿Unos arrancones o qué? Dale. Dale, dale. A la cuenta de tres. ¡Una! No me arrañó mi esposa puta niña. ¡Ah! No, sí. ¡No! ¡La asustamos! Uy, jamás había visto unos ojos tan hermosos. ¡Ay, ni yo un pelo tan envidiable, hijito de mi vida! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¡Mira nomás! Es de ustedes. De verdad, es de ustedes. Sí. Sí. ¡Qué cosa tan bella! ¿Me pasas un número? ¿Me vas a meter al cine o qué? ¿A comer? Prefiero yo. ¡Muchas gracias! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Pero me das tu número? No puedo. ¿Por qué no? No. Porque tengo novio. Ah, bueno. Es cierto. Ya nos vamos. Pagamos la coca y ya nos vamos. Gracias. No hay problema, no hay problema. La esperamos, si quiere. Dale, ven. Echate las revistas con las que la literatura mexicana convive, wey. Wow. Increíble. Buenas tardes. ¿Cómo está? Podríamos estar mejor. Este también. Ah, no, no, no. Este regrese. No me gustó. Está como que muy duro. No. ¿Qué le robaron? No, no, nada. No le robaron nada. ¿Y nunca le han robado con una pistola? No. ¿No? No. Qué bueno. Dale. Para la coca. Ahí nos vemos, Francisco. Un gusto. Hombre, a Francisco le tiene que dar un aumento. Es un muy buen empleado. Ahí nos vemos, jefe. Sí, wey. ¿Por qué grabas? ¿Verdad? Es que es nuevo y no entiende. Eso quiere hacer peor por hacer peor, wey. Sí, wey. Sí. ¿Cómo están? ¿Ocupa un ride para el HIV? No. ¿No? Aquí hay un espacio muy grande. Gracias, mi mamá. Me están tomando fotos. No. ¡A usted! ¡Dale, Martin! Aguas, 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 vamos. Perdón, perdón. No ha pasado. A ver si se cupo. Bueno, estamos aquí en la cuclita de Timo. Vamos a centrarnos a ver qué pasa. Por favor, seguidme. Podemos observar un Lemus oposucurriclium en su máximo esplendor. Aquí vemos un loros sacatrucas. Somos de National Geographic. Venimos para el programa. ¿Podemos tomar fotos? No, no se puede. ¿Seguro? Porque somos de National Geographic. Graba este pez. Este pez es el Astalopithecus sincerus. Ya grabé a todos los animales. Usted es el veterinario. ¿Qué opina de los animales que están encarcelados por...? Yo creo que pensaron que era de peta o algo así. Soy de National Geographic. ¿Y esa viborota? Me llevo a despedirme, güey. Me cayó mal el gordo. Aquí fue el clip viral en donde Marcelo Vlogs grabó. Yo estaba sentado aquí. ¿Se acuerdan? Qué buenos recuerdos. Mucha risita, culerito. ¿Tú solo o quieres que te acompañe? Pues acompáñame de lejito. Vamos a avisar a los tichos del Cinépolis de que... Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo onda? Son las cinco. ¿Puedo? Gracias. A ver. Ese ticket es para Valle Oriente. ¿Neta? Sí. Aquí me dice. Tu posada incorrecta ha podido llevar radio a Valle. ¿Y no hay manera de que me tire paro? Usted, que me tire un paro yo. Es que yo no puedo porque como no soy de esta área, necesito salvar con los de las áreas. No, no se haga. Si puede. No, en serio. No soy de esta área. Me pusieron aquí porque se me van a comer. ¿Dónde está? Por eso te digo, pregúntame. Ahí cierre un ojo y haga como que no sabe. Y yo entro. No, es que no puedo porque si viene una... Ah, bueno. Atienda, atienda. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No. Tengo que echar todo. Pero no sé yo por qué posé ese juego. Esto me dijo que habían corrido tres bueyes con robo. Robo. Creo que eso no es suficiente para generar este cabrón. ¿Qué pasó? No puedes introducir alimento en mi bebida ¿En serio? ¿No importa que sea Pepsi? No importa Es que me está diciendo que no puedo entrar con la coca No, no se puede entrar con la coca Ah, pues es que ya la compré, me costó como 30 pesos Pues si quieres puedes guardar en taquilla Ah, ¿neta? Ah, ya está, muchas gracias Ahí nos vemos, Edson No, pues si no me dejaron entrar al VIP Pues entramos aquí de chill y ya Mira ¿Qué cumpleaños o qué? ¿Cómo están? Hola Hola ¿Es cierto que corrieron a tres personas? No Está chido, nunca he entrado a los comedores ¿Sí los tratan bien los del Cinépolis? Sí Qué bueno Ahí nos vemos ¿Qué película es esta? Los Tres Mosqueteros Está buena Pues tiene garantías Cinépolis Va, si no regresamos nuestro dinero No me lo pensamos Pues sí No, pero el Trader se ve bueno Va, vamos a ver qué tal está ¿Quiere Pepsi? ¿No se le antoja? A veces que veo que no tiene bebidas ahí Eso es cierto ¿Pero no quiere Pepsi? No No, bueno, ya está ¿Y si lo vemos? Ay, güey ¿Usted piensa que lo va a ser? Pues sí, güey La Cinegrita Truco de comida gratis Ah, güey Vamos a subirnos en el columpio Estaría bien padre ¿De qué sala se dirigen? Ah, no Es que ya salimos de una película Entonces queríamos ver el Cine Junior ¿Crees que haya chance de subirme al columpio? No, amigo, nada No, no me puedo subir al columpio No se ha permitido Es que se ve con madre, ¿no? ¿Tú te has subido? Todo para niños No, pero si aguantará, ¿no? Está chido, ¿no? Está rápido Sí, ahí Unos segunditos ahí No, no tienen permitido No, pues es que si está con madre, ¿no? Para los niños, sí Vamos a ver qué tal A ver, cuídame esta coca ¿Estuvo buena la función? Sí, sí, está buena ¿Eh, tú subes conmigo o qué? ¿No, bro? ¿Tiene muletas para el cine? Sí, pero es de Bahía Oriente Pues... Te vamos a tener que sacar del cine ¿Neta? ¿En serio? Creí que éramos amigos ¿No me puedo subir? No ¿Ni a las pelotas? Ándale No sea malo ¿En serio? ¿Le digo bien? ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí ya nos vamos ¿No está en el saladero? No, hombre No, ya Le van a hablar al militar, güey Dale, rápido ¡No! ¡Ah! 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 Güey, me estoy envergazote acá, güey Está chido o no Güey, está gigante, güey Vámonos Buenas Hola ¿Están grabando algo para la facu o qué? Sí ¿Qué estoy grabando? Para comunicación ¿De qué facu es? De comunicación Ya nos vamos Sí Dale Dale Oye ¿Viste el masaje que te mandan? Dale, un gusto Un gusto Aquí, de secreto Gracias, compa ¿Por dónde es la salida? ¿En serio? No hay pedo Es para un vlog Bueno, no lo grabes a él Gráveme a mí Ahí hice ruta de vacuación Vamos a seguir la ruta de vacuación Eh, ya, ya, cálmala, cálmala Eh, bro No, no Eso es un secuestro Cálmate, cálmate Dale de chill, dale de chill Dale, bro, bro Es un secuestro ¡Me está secuestrando! Eh, ya, bro Dale, bro, dale, bro Cálmala, cálmala, bro Cálmala No podemos Dale, bro, cálmate Dale ¡Me está secuestro! ¡Me está secuestro! ¡Los gatos, los gatos! ¡Ay, vienen corriendo! Dale Ya se corren Ya se corren, estoy fuerte ¿Qué, güey? ¿Qué onda guardia? Ya cálmate Eh, bro, dale cálmate Agárralo ¿Qué? ¿Robamos o qué? Se metieron al cine Están grabando Dale, dale Eh, eh, no puedes hacer eso Te voy a demandar, te voy a demandar No nos puedes secuestrar Eh, ya, al chile cálmate, al chile cálmate No nos llevas la condición, güey Eh, no, cálmense, cálmense Eh, córrele, güey, estoy corriendo No, 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 no Eh, a chile cálmate, a chile Déjame grabarlo Eh, no, vámonos, vienen los cops, güey Agarra un taxi, güey Dale para acá A la merga, güey, qué bueno Sigue, güey, sigue Eh, nos metemos en esas calles, ¿o qué? Vamos, 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 nos van a atropellar No había necesidad de correr Pero sabemos que era la policía aquí en México No jala Güey, el gordo quería agarrar más signo, güey Güey, corría bien gracioso, güey Porque nos querían casi secuestrar, güey El de Cinépolis se barrió para tirar al león la... ¿Se barrió? Sí, güey, se barrió Pero, güey, si se nos da esa puerta como que ya se podía abrir, ¿no? Eh, sí Güey, yo dije Gracias a Dios Es un gordo el que nos está persiguiendo, güey Si no, otra cosa hubiera sido, güey ¿Qué dijo mi hijito? Agárralo, agárralo ¿Qué? ¿Cómo que a correr? Sí, el viejillo, el viejillo Ah, güey El viejillo dijo Al chile no me paguen lo suficiente, güey Y se quedó Quieto Güey, es que si íbamos a ver, güey Ya teníamos el coraje de todos, güey Al radio un cabrón le estaba diciendo Está corriendo por toda la pinche plaza con una cámara Está deteniendo al león, güey ¿Sí lo viste? Y yo Nada más le llegué por atrás, güey Y dice así, güey Y ya no lo... Ahora, en cuanto a qué tan legal es esto Lo que acabamos de grabar No sé, pero... La verdadera pregunta es ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo Güey, yo pensé que le iba a dejar Ah, no, sea un guardia del pinche morrillo Le habló a toda una flota, güey ¡Ja, ja!